Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Bueno, este tema a mí me parece muy interesante porque la mayoría de personas no se da cuenta el mensaje que está transmitiendo con sus gestos. Hay tres maneras, hay tres etapas, digamos, tres elementos diferentes que vienen de la comunicación no verbal. El primero es lo facial, o sea, cuáles son los gestos faciales que yo estoy emitiendo cuando yo comunico, ¿verdad? El segundo es la gesticulación de las manos, ¿verdad? O sea, se llama manierismo, ¿verdad? Cómo yo articulo mis manos y cómo estoy transmitiendo, qué mensaje estoy transmitiendo con las manos. Sí, eso. Y en cómo se comunica una persona y en cómo se comunica usted mismo va a notar ciertas contradicciones cuando usted, por ejemplo, está emitiendo una afirmación pero está negándolo con la cabeza. O está haciendo un gesto de, dice, sí me gusta pero tu cara dice lo contrario. O este, no, no estoy enojado pero tu cuerpo dice lo contrario. ¿Verdad? Entonces, en las gesticulaciones corporales dicen el 80% de la comunicación que queremos transmitir. Es más, es la comunicación más sincera. A veces lo que decimos no es la verdad. Pero, se puede notar en la coherencia que existe en tu lenguaje corporal. Es decir, si hay una coherencia de lo que digo verbalmente con lo que dice mi cara, con lo que dicen mis manos y con lo que dice mi cuerpo. Qué importante lo que están mencionando porque muchas personas no saben que este es uno de los tips y este es una de las herramientas que utilizan en el momento de una entrevista laboral. Porque la mayoría de las personas va con la confianza, va con la seguridad, va con la tranquilidad porque tiene todo plasmado en un papel. Y cuando le comienzan a hacer una entrevista, lo que está plasmado en ese papel se puede descubrir si es verdad o es mentira. Además de conocer pues cómo es la actitud de la persona. Y esto es la comunicación no verbal, pero no solo en la parte laboral. Esto se da en las relaciones, esto se da en las amistades, esto se da en la parte laboral, en la parte de los colaboradores. De conocer si existe armonía, si existe un disgusto, en fin. Nuestro cuerpo habla. Cómo nosotros podemos trabajar el poder también que nuestra comunicación asertiva también sea desde la gestualidad. Desde el lenguaje corporal. Correcto, desde el lenguaje corporal también sea lo que nosotros hablamos y referimos. Porque como seres humanos nos vendemos rápido. Y más con las personas que manejan estos conceptos que son importantes, por ejemplo, para los psicólogos, en una entrevista laboral o en una entrevista clínica, lo primero que notamos en los pacientes es de lo que están diciendo si todo está en coherencia. Si el lenguaje no verbal, si el lenguaje gestual, facial, está diciendo la verdad o está siendo sincero, honesto con lo que está transmitiendo. Pero la pregunta es cómo podemos hacer para mejorar esto. Lo primero es entender con sinceridad si estoy siendo honesto o no. Ese es el tip número uno. O sea, hablar con la verdad. Hablar con la verdad, pero también entender a profundidad qué siente tu cuerpo cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, si yo estoy diciendo, me gusta el fútbol, pero no lo hago, mi conducta no lo hace, solo lo mira. Entonces, tu cuerpo de alguna u otra manera va a sentir algún tipo de contradicción o incomodidad. Entonces, para tener esta conciencia, tenés que preguntar primero qué siente mi cuerpo, qué siento yo y qué hago yo con respecto a lo que estoy diciendo. Si realmente estás siendo honesto o sincero. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que identificar cuáles son las razones que me hacen a mí contradecirme. O sea, qué razones me llevan, cuáles son las justificaciones, los argumentos que tengo a nivel mental para, digamos, que mi cuerpo diga otra cosa. ¿Me entiendes? Porque hay razones, siempre si alguien dice, por ejemplo, sí, sí me gustó la comida y con la boca le está haciendo guacalá, ¿verdad? Entonces, significa que por algún tema, digamos, por educación, no quiere decir tal vez la persona que no le gustó la comida, ¿cierto? Correcto, pero sujeto refleja otra cosa. Pero sujeto, exacto, ese es un ejemplo básico de cómo a nivel social nosotros tratamos de actuar de una manera de lo más correcta posible, pero que gestualmente a veces no concuerda, ¿verdad? Porque puede haber una, por ejemplo, una gestualidad de rechazo o algo como, ¿verdad?, de aversión. De incomodidad. De incomodidad, de aversión. Oíme, Astrid, qué interesante lo que estás mencionando, porque esto no solo lo vemos desde la parte de recursos humanos o la parte de una entrevista laboral. Esto, lamentablemente, también es una situación que afecta en la mayoría de las relaciones personales, porque las personas pueden decir de manera incómoda que está bien algo, pero su cuerpo refleja otra cosa. Exacto. Y aunque usted no lo crea, las esposas, los esposos, las novias, los novios, las papás, las mamás, los abuelos, te dicen, ay, mijito, si yo te conozco desde antes que vos nacieras, entonces yo conozco todas tus gestualidades. Sí. No me estás diciendo la verdad, estás diciendo algo que te tiene incómodo. Entonces, esto afecta bastante. Exacto. Y eso es uno de los tips muy principales. Primero, yo entenderme de que también lo que yo hablo, mi cuerpo lo hable. Sí. O sea, en otras palabras, ser sincero, no decir mentira, el ser transparente. Yo creo que a mí, en mi caso, por ejemplo, es la transparencia. Exacto. O sea, tú vas a mentir, ¿qué harás con mentir? Nada. Pero si vos sos transparente, esto te sale natural. Totalmente. O sea, cuando vos sos transparente y estás diciendo la verdad, todo tu cuerpo está en sintonía y sincronizado exactamente con lo que está diciendo. O sea, todo tu ser está en coherencia. Sí. Entonces, no hay ningún rasgo que te demuestre que estás en contradicción. O tal vez no mintiendo, ¿sabes? Sino como en contradicción. Porque a veces hay conflictos internos que se pueden ver reflejados en el lenguaje corporal. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de las relaciones de pareja, y nos vamos a ir a las terapias de pareja, porque quiero llegar a este punto, porque la mayoría de las comunicaciones sinceras dentro de las relaciones de pareja solo son con una mirada. Ya te está diciendo algo. Una miradita y ya es una comunicación. Ya te está diciendo algo tu esposa. No digas eso. Así es. No, con cuidado. Tal cosa. Y no lo tiene que verbalizar. Porque la comunicación es tan profunda. Ya hay un sistema de comunicación. Ya hay parámetros. Ya hay una conexión más profunda en donde, lógicamente, la pareja se comunica sin verbalizar. ¿Ya? Ya solo un así. Ya eso significa, ch, espérate. ¿Ya? Entonces, ya la pareja tiene un código de comunicación no verbal. Por eso es tan importante esta conexión de la pareja. Porque la comunicación no verbal te ahorra muchísimo y te deja entender más a profundidad lo que quiere la otra persona. Y esto no lo da un taller. Esto lo da solo la convivencia con la persona. La convivencia. Se entienden, se conocen e inmediatamente ya tactan, sin necesidad de decir una palabra, lo que quieren, lo que anhelan, lo que sueñan, lo que necesitan en el momento. Y es lo importante. Pero hoy me hace que importante este tema porque estamos en una sociedad, y no quedan ya unos minutos, pero estamos en una sociedad donde te quieren vender que el engaño o que la mentira, si vos no la has vivido, también la puedes hablar. Un ejemplo. Sí. Yo hablo de resiliencia, yo hablo de, no es el caso ahorita, pero yo hablo de resiliencia, yo hablo de pareja, yo hablo de todo, pero yo me estoy divorciando. Yo hablo de buena alimentación, yo hablo de llevar una vida fitness, pero yo estoy en sobrepeso. O sea, hay una contradicción de la sociedad que te vende. Y entonces te tratan de engañar y diciéndote que no importa que tu cuerpo diga otra cosa. Con tal que vos hablés, o sea, eso es parte de una sociedad que lamentablemente nos quiere vender todos los días. Y eso se pierde. Se pierde la coherencia. Aquí lo importante es ser coherente y tratar de aliviar con estos conflictos, estas contradicciones, es el proceso de mejora que debe de haber en todas las personas, en todas las parejas, en todas las familias. Porque también dentro de las familias hay códigos de comunicación, ya sea, por ejemplo, ya sabemos cuando papá o cuando mamá están enojados. ¿Cuál es la expresión no verbal de que mi mamá esté enojada? Por ejemplo, hay una conducta específica de que dice, no, hoy no voy a cocinar, estamos fritos. Porque si no va a cocinar, ya sabemos que mamá está enojada, algo pasó. Otra cosa, por ejemplo, estoy dando ejemplo, ejemplo hipotético. Cuando papá hace silencio en la mesa y frunza el seño. Papá tiene fruncido el seño, sabemos que hay un lenguaje no verbal que nos está diciendo que algo pasó y algo hicimos mal. Así es. Como por ejemplo, ahora, la hija, ¿cómo sabemos que está enojada? ¿Por qué? Porque se encierra y se aísla. Porque le aparta la mirada a las personas. El lenguaje no verbal habla un 80% y el otro 20% es lenguaje verbal. Y hay que saber interpretarlo. Nos quedan dos minutitos, Astrid. Y dime, pero esto no es algo que nosotros no hacemos con esto. Nosotros no hacemos con esto porque vos le hablas a un niño y ahorita lo miramos con Dilan. Vos hablas con un niño y el niño es transparente y lo que su palabra te dice, su cuerpo lo refleja. Así es. Entonces, yo le preguntaba a Dilan, ¿cuál es tu comida? Frijolice, lanza una carcajada, pero bien inocente, bien feliz, bien tranquilo. Y lo bonito es que un niño, entonces, fíjate, no es algo que nosotros no vengamos. Nosotros podemos tener con esa unión de la asertividad del hablar con la asertividad de nuestro cuerpo. Pero usted lo hace que lo perdamos. Ahora hay que recuperarlo como adulto. Y entonces están las terapias con vos. Ahora, el estado del ánimo, usted lo puede notar perfectamente en una postura corporal. Las personas que generalmente andan decaídas, andan con la columna de lado, todas con la cabeza apagada, triste, se nota. Hay un lenguaje, una comunicación. Cuando está uno triste, cuando está uno desanimado, desalentado, se logra notar a legua cuando una persona sabe que está mal. Se sabe que está mal. Entonces, la postura física, cómo te sentás, tu actitud, tu tono de voz. Ahora, el lenguaje no verbal no incluye los tonos de voz, los timbres de voz. Son otras cosas que comunican lo que estás sintiendo, lo que está pasando en tu interior. Recordemos que la comunicación no verbal es el reflejo de lo que siente el cuerpo, pero también de lo que sienten tus emociones. Entonces, para trabajar el lenguaje no verbal, hay que trabajar las emociones. Definitivamente hay que ir a terapia. Porque si la gente te dice, mira, necesitas terapia. Pero hay gente que dice, pero para qué, si yo no tengo nada. Pero la gente lo logra notar de afuera. Y uno no lo logra, porque casi la mayoría de veces nosotros no logra lo que nosotros hacemos. Astrid, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos delivientes para tener una asesoría o una terapia con vos? Estoy atendiendo en Altamira, de donde fue Banpro, media arriba. Pueden buscarme en redes sociales como Astrid Bendaño Psicóloga y Psicoterapeuta. Mi página web, astridbendañospsicóloga.com. Llamarme al 7726-7137 y les va a contestar mi asistente para agendar. Voy a estar atendiendo en diciembre. Solo me voy a dar una semanita de vacaciones. Para toda la... Ahí vemos que está en tu red que andan en vacaciones todos los fines de semana. Ah, sí, 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 alegrísimo. Pero estamos trabajando todo el lunes, a sábado, todo diciembre. Vamos a estar. Ah, muchas gracias, ¿viste? A la orden. Así que miramos la revista. Yo lo espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. 5 en McKinès. 31. 71. 73. Gracias.